Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola ¿Qué cantamos? Si no hay Dios, si no hay Dios, que se vaya, ¿dónde? Que se vaya, ¿lejos? Vamos a cantar Si no hay Dios, si no hay Dios, que se vaya Eso Amor 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 Es mi lugar, no lo sabe mi sufrimiento Ya no fui y me hago allá, porque la leche se aparece Miro a mí y me voy allá, porque la leche se aparece ¡Cumbia! ¡Pero bueno! Por aquí ya se animaron a bailar Yo quiero ver a otra parejita que se anima a bailar Yo quiero ver a la leche más alegre y lo que queremos es el divino niño ¡Viva el divino niño! ¡Viva, no es cierto! ¿Y dónde están los frioses? ¡Y esta pata, esta pata, esta pata, esta pata, esta pata, ¿no te dice? ¡El frío! ¡Esta pata, esta pata! ¡Esta pata! Y como dice cantamos Ay, ay, ay Ay, divina Nunca, pero nunca Mi abandone es amorcito Ay, nunca, nunca, nunca Pero nunca Mi abandone es amorcito Yo voy a regalar un chiquito fuerte A los que vayan adelante ¡Hey! El resto de parejitas ¡Hombre! Venga a bailar, venga a bailar, chiquito ¡Hey! Ay, divina Ay, cariño Nunca, pero nunca Mi abandone es amorcito Ay, nunca, nunca, nunca Pero nunca Mi abandone es cariño ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y como lo ven en la gente más alegre! ¡Y yo quiero ver en la gente más alegre! ¡Hey! ¡Sí, sí, sí! Y porque no quieres estar contigo Quieres matarme ¡Quieres matarme, amor! Y ahora es el último premio de su presentación musical ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, ya tenemos otra parejita ¡Venga, no vas a bailar a la pista! ¡Y cantamos! ¡Si no me quieres, si no me quieres, no vas a bailar a la pista! ¡Si no me quieres, si no me quieres, no vas a bailar a la pista! ¡Yo también tengo aquí, me quiero a mi calla, ya meña! ¡Yo también tengo aquí, me quiero a mi calla, ya meña! Así es la vida más vaga, sola estaba con feña Así es la vida más vaga, sola estaba con feña ¡Hey! ¡Hey! ¡Y yo quiero ver en la gente más alegre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ya tenemos más parejitas! ¡Vengan a ser sus tibajos, sí señor! ¡Recién empieza! ¡Y es que somos... ¡Sansación musical! ¡Vamos! 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 Porque no quiero seguir contigo, quieres tratarme Porque no quiero seguir contigo, quieres tratarme ¡Vamos! 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 ¿Quién se quita para mí tomar? Cuidado, sabita, que me parezca Todo el mundo sabe que tú eres mi amor Cuidado, sabita, que me parezca Todo el mundo sabe que tú eres mi amor ¡Ay, amor! ¿Quién se quita para mí? Y así tu marito te entregué mi amor Con manos de venta yo me voy a hacer Y así tu marito te entregué mi amor Esa cervecita que me la tomé Cuidado, sabita, que me la tomé Cuidado, sabita, que me la tomé Cuidado, sabita, que me la tomé Todo el mundo sabe que tú eres mi amor Cuidado, sabita, que me parezca Todo el mundo sabe que tú eres mi amor Sí, me unido, como la baila, como la descura Sí, sí Y mi bonita, y mi bonita, patrilla ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ley, ey, ey! ¡Ley, ey, ey! ¡Eh, eh, eh! ¡Gol! ¡Sensación musical! ¡Se canta! ¡Ahí! ¡Se canta el favor! Yo quiero ver para donde se va el otro fin para donde se va el otro disco ¡Se levanta la mano con más gente grande! ¡Eh! ¡Y abrir los dos patos! ¡Abrir el diente! ¡Arriba! ¡Eh, eh! Bonita bonita me enseño del cielo Bonita bonita me enseño del cielo cada día te sueño te siento que la yo cada día te sueño chiquita bonita tu eres mi canción dentro de mi pecho chiquita bonita tu eres mi pasión dentro de mi pecho tu eres mi amor ¡Eh, eh, eh! y como baila y como le goza tu sueño estrella del cielo ¡Estrella del cielo! ¡Estrella del cielo!